Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud. Ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores que nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra. Y uno de ellos nos pregunta, ¿Qué beneficios tiene el té de laurel y canela? Recordemos que esta infusión por su composición nutricional promueve la pérdida de peso de forma saludable y evita la inflamación del intestino. También sirve para tratar algunas molestias que genera en el sistema digestivo. Ayudando con el metabolismo. Su preparación es muy fácil y en pocos minutos podrá disfrutarlo de esta maravillosa bebida. Esperamos haberle respondido su pregunta. Si usted gusta seguir o compartir nuestra página, para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes. Que Dios me los bendiga. No le decimos adiós sino un... Hasta pronto. Hasta pronto.